Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas, piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Bienvenidos a la Zona Podcast de Vitamina C. Conmigo se encuentra, por supuesto, Madame Madeleine Leñadier y mi persona Ana Lucía Herrera, siempre para tocar estos temas profundos, para meterle mente a la vida y para que la vida sea positiva. Y el tema de hoy me encanta porque es las mentiras blancas. Estamos diciendo al principio del programa que las mentiras tienen patas cortas y aquí es las mentiras blancas. ¿Pueden ser inofensivas o pueden realmente llegar a ser algo dañino? Dañino. O sea, las mentiras blancas se deben usar o no se deben usar, más que todo eso es el tema del programa. Yo nada más le voy a decir a ustedes, señores mentirosos, que cuando usted dice mentiras, se le nota. Y yo prefiero la gente transparente. O sea, yo pienso que hay gente que no se le nota, Ana. Que las dice tanto que ya ni ellos saben cuál es la verdad y cuál es la mentira. Yo creo que se les nota, pero ellos no saben. Hay gente que piensa en su edad y luego le pregunta su edad verdad y no se recuerdan. Eso sí es cierto. Sí, es que bueno, punto número uno para Madeleine, la gente se llega a creer sus mentiras tanto que ellos ya ni saben. Que se enredan. Pero yo sí creo que la gente sí se da cuenta. Y esa es una mentirita blanca. Pero luego, luego, o sea, ¿por qué tienes que estar escondiendo tu edad? Bueno, pero eso es un tema personal. Es una cosa de vanidad. Mire, ella se ríe. O sea, ¿tú te consideras mentirosa? Miren, yo tengo muchos defectos, obvio, como todo el mundo. Pero yo no me considero mentirosa. Mira, al revés, yo peco de transparente. Yo soy muy transparente, muy transparente, muy transparente. Yo siento que yo tampoco soy mentirosa. Pero ayer hice un ejercicio. No seas mentirosa, Madeleine. No soy mentirosa, pero estamos hablando de mentiritas blancas. O sea, de mentiritas piadosas. El tema es que pensamos, y yo creo que la mayoría pensamos que no somos mentirosos. A que te doy un par y te vas a dar cuenta que sí. O sea, tú me vas a sacar los papeles aquí frente a todo el mundo. Dale. ¿Cuántas veces te han preguntado? Dice, ¿cómo te sientes? Bien, pero sí. Ajá, ok. No. Negativo, gano, punto. Yo digo la verdad. No, Madeleine. Al revés, yo digo la verdad. Eso es por ahora que después de tanto trabajo, de repente. Pero depende de quién te pregunte. O sea, te estás muriendo y dices que me siento mal. Tú dices que me siento mal. A mí me preguntan cómo estás. Y yo enseguida entro en un mundo introspectivo mío, muy profundo, muy profundo. Que realmente no tengo que tirárselo a la otra persona. Porque también es como tirarle un bulto a la persona de, to be or not to be. Claro, no vas a filosofar en tanto en eso. Yo creo que ahí no es tanto una mentira. Bueno, porque es que son blancas. No, mentira blanca. Es cuando te dicen una mentira blanca. Como que, ay, sí, yo fui, pero no estaba. Con cositas que tú crees que no son importantes. ¿Me explico? Ahora, ¿cuántas veces te han regalado algo y tú dices que, ay, gracias, qué lindo? Y de repente no te conviene. Madre, a mí no me agarras. Pero claro, espiadosa. Estamos hablando de las mentiras blancas, ¿no? Aquí me dicen en producción. Dice, ay, pero para no ser. Claro, porque las mentiras blancas, por lo general, en efecto, las utilizamos para no herir susceptibilidades, para mantener la paz, para precisamente preservar ese gran elefante rosado en la habitación y de repente entrar en negación. Así que usamos las mentiras blancas un poco por el bien común. Pero si revisamos, dije, espérate, esta es buenísima porque tiene además que ver con el tema del uso de pantallas y celular. Ajá. Ay, es que no vi tu mensaje. Oiga, no. Yo si no digo mentiras, les voy a decir. Madre, ¿eres tú? Ella está hablando por ella. Es que justo, no sé qué, por pecadores. ¿Qué? No vi tu mensaje. Nunca lo has usado. Yo sí lo veo, miren, a mí me pasa nada. ¿Lo ves y no lo contestas? No. Yo veo y contesto, y contesto unas cosas tan fuertes que dije, ¿por qué tengo que ser? Tú nunca le has dicho a alguien y es que no, es que no vi tu mensaje. No, es que no te puedo decir que nunca, porque imagino que sí, Madre, pero en mi práctica de vida, generalmente, soy demasiado cruda. Al revés. Yo debiera aprender a decir mentiritas blancas, porque a mí un cliente, por ejemplo, Madre, mañana, ya es el mismo ejemplo de ayer, oye, hay el evento de la fundación, tal cosa, ay, es que en verdad, ¿qué me da pereza ir? En vez de haber dicho, no, ese día tengo un compromiso. Yo voy y de boba pongo literal. Sí, yo también, yo también siento que yo digo la verdad, pero estas me llamaron mucho la atención, porque, por ejemplo, esta es muy en Panamá, muy panameña. Ya salí para allá. Ya estoy llegando. Estoy llegando. Voy en camino. Esa es una mentirita blanca. Llego en minutos. Llego en un minuto, dice el señor director allá. Sí, pero salgo en cinco minutos. Salgo en cinco. Yo salgo en cincuenta. Claro. Ahora, mira, y yo adopté mejor decir, mira, llegué tarde porque salí tarde. No, y también, yo creo que también. Y a la gente a veces eso es disque, le choca. Yo lo que creo, Madre, ya poniéndonos más serias, es que con el tema de las mentiras, es que utilizamos las mentiras como método de justificarnos. Entonces, yo digo, ah, es que llegué tarde porque el carro, porque el tranque, porque mi hija, porque no encontré las llaves. Y empiezas a tirarle la responsabilidad a todo lo que no eres tú para justificarte. Entonces, cuando tú vives desde la justificación, pues tampoco creces. Y ahí las mentiras como que no te funcionan mucho. Y además que, mira, una mentira blanca tan sencilla como ya estoy de camino, puede en realidad generar una bola de nieve. Porque imagínate que ya estoy de camino, se transforme en una hora. Y del otro lado, esté una persona esperándote, que se comienza a preocupar. A veces no medimos lo que puede causar una mentira tan noble como ya estoy de camino. Y de repente, en ese camino, tú te desviaste. Y no llamaste a la persona. Y la otra persona se quedó preocupada. Tú no sabes a la extensión a la que puede llegar esa persona. Si es una mamá, por ejemplo, puede entrar en alarma, puede empezar a llamar a la policía. Hay gente que le ha pasado esto. Dice, no, es que ya yo voy de camino. O mandas un mensaje, dice, llego en 20 minutos a la casa y te desviaste y no estás realmente poniéndote en el puesto, considerando a la otra persona. Ahora, ¿qué pensarías tú si yo te digo que las mentiras pueden ser buenas? Por eso, Madre, hay que ser claro. Estoy tarde. Sí. Me retrasé. Me retrasé. Me distraje. Ya. Y si la persona se puso brava, que se ponga brava. ¿En cuánto vas a llegar? Puede ser que la otra persona te va a preguntar. Ahora, yo nunca había visto la mentira desde una perspectiva, porque en mi cabeza, realmente, la mentira es igual a algo negativo a nada bueno, o sea, algo negativo, y que genera desconfianza. Si tú mientes y le mientes, y le mientes, por ejemplo, a tu pareja, y le mientes a tus hijos que están viendo que tú mientes, eso, en mi opinión, no te va a llegar a nada bueno. Le mientes a un cliente, es total desconfianza. Sin embargo, ayer hice una tareita. Dale. Ahora después te dio algo. Y pienso que también puede ser que las mentiras tengan una pata buena. Te voy a contar una mentira con supuesta pata buena, pero que me cuesta. Ajá. Ok, cuando mi papá estaba en tiempo de pandemia, mi papá estaba ya en el hospital, entró, y bueno, él ya no estaba muy consciente, y me dice, logré que me lo pasaran al celular. Y él me dice, estaba, él no estaba bien, pero entonces él ya estaba como que no, los tiempos, y él no entendía mucho las cosas. Y yo le decía, papi, tómate las medicinas, cómete la comida. Él dije, pero venme a buscar ya, ya, ya mismo, yo me voy a vestir y tú me vienes a buscar. Y la última conversación que yo tuve con mi papá fue cuando le dije, sí, yo te paso a buscar en media hora. Y eso nunca pasó. Claro. Porque yo nunca lo pude buscar en media hora. Entonces yo me siento como que lo dejé esperando, él murió, vamos a superar una semana después, yo nunca más pude entrar al hospital. Qué duro, Ana. Y yo siento que fue esta mentira que le pedí a mi papá, que fue una mentira blanca. Claro. Y mírala. Tuve otra para decirle en el momento, quizás no, quizás eso es lo que tenía que decirle, pero a mí sí me pesa de que fue lo último que le dije, mi papá, y que no se lo cumplí. Entonces las mentiras blancas no sé qué decirle. Y a veces sabes que usamos mucho este tipo de mentiras con nuestros hijos y después, años después, tu hijo puede ser que te saque esa carta. Claro, que la gente no es boba. Te acuerdas cuando esto y entonces cargas con eso. Entonces realmente es una dimensión interesante porque sí, de mentiritas blancas miren dónde podemos quedar y con qué luego después tienes que cargar y luego tienes que como que ponerlo en su justo lugar, yo nunca voy a saber si mi papá sí captó, dije que esta fresca me lo tiraba aquí o si en verdad él ya estaba tan dilucional, o sea, tan cohesión que quizás no se dio cuenta, pero es verdad. Sí, pero entonces te quedas tú con ese sabor de tu lado. Y lo que te digo, la gente sí se da cuenta, sobre todo con los hijos, tocaste un punto importante. Esas mentiras, es que mi amor, te voy a regalar para fin de año y mentiras que no lo haces, entonces sí, sí es como que sí. Porque te puede llevar a esa falta de cumplimiento, o sea, a que me quedaste mal. Esa misma sensación que tienes con esto que te pasa con tu papá. Yo creo que yo voto al final de esta conversación, de este podcast, como quizás yo voto más por la crudeza y por la transparencia y por la claridad que por andar mintiendo por ahí. Y definitivamente este es un tema que podemos explorar mucho más. Adivina, dice un estudio que nosotros mentimos alrededor de esas mentiritas blancas tres veces al día. Así que se los dejamos ahí para que mediten cuáles son esas mentiritas blancas que de alguna manera son parte de tus hábitos y que debemos empezar a tachar para que eso no sea así. No, espérate, ya se va a acabar el programa y nos está mandando a cerrar. Pero y el que dice es que no, mi amor, yo no estaba con ella. Y es verdad, tú no le estás haciendo daño a mi amor porque ella nunca se va a enterar. Pero no, seamos transparentes, señores. Hasta aquí nuestra Zona Podcast de Vitamina C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!